El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear, verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar A primera hora, Denisa Lazara, Belki Sánchez y quienes habla, Fabricio Vela Belki Silian, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, ¿qué tal? Buen día, buenos días Denisa Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia Es viernes y claro que el cuerpo lo sabe Llegamos un poco cansados ya al término de la semana Al menos yo en todo caso listos para llevar a ustedes toda la información Gracias como cada mañana por su sintonía Recordándoles como todos los días la vigencia del pico y placa en la capital Es viernes, no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en nueve y cero Desde las seis de la mañana hasta las nueve y media, nueve horas con treinta Y en la tarde, cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche Recuerde la vigencia del pico y placa en Quito Evítese las multas que van desde los sesenta y tres dólares con setenta y cinco centavos Hasta los doscientos doce dólares con cincuenta centavos Si es que usted es un conductor reincidente por tercera ocasión o más Denisa ¿Qué tal Belki? ¿Qué tal Fabricio? Buenos días con todas las personas que ya están con nosotros Es viernes veinticinco de febrero y yo creo que ya todos estamos listos para iniciar este feriado Pero sobre todo tener precauciones, no relajarse Ayer las autoridades del COE Nacional llamaban a mantener la distancia Evitar sacarnos la mascarilla porque el virus continúa entre nosotros Así que tomar estas recomendaciones y recordar que actualmente ya a esta hora están habilitadas La vía LOAC-Unión del Toachi y también la vía Calacalí Así que tomar estas recomendaciones e ir con precauciones porque las calles están un poquito Inhabilitadas por las lluvias pero las están abriendo con pasos controlados Así que si van a salir, van a viajar, hágalo con tiempo Evitar salir en las noches por estos deslizamientos que se están dando Y mejor viajar con luz Esta es la recomendación que les hacemos a las seis de la mañana con once minutos en la primera hora Antes de que dé cuenta de la agenda y a propósito de lo que señala Denise Actualizo la información que está señalando respecto de la situación en las carreteras Rápidamente contarles que hacia las tres de la mañana con veintitrés minutos La prefectura de Pichinche informaba que tras las primeras labores de limpieza En el deslizamiento ocurrido en el kilómetro treinta y cinco de la vía A mitad del mundo Río Blanco se habilita el tránsito controlado El personal y maquinaria continuará la labor de limpieza a partir de las cinco de la mañana Circule con precaución Es decir, a esta hora hay circulación controlada en la Calacalí Río Blanco Es decir, la zona que enlaza Quito con el noroccidente de la provincia de Pichinche Y a esta hora deben estar ya efectuando pues o continuando las labores de limpieza Y también contarles, este fue otro tuit generado igualmente a las tres de la mañana con treinta y cinco minutos Un deslizamiento en el kilómetro cuarenta de la vía Loa, Unión del Toache Por lo que ese tramo se encuentra parcialmente habilitado Es decir, no está cerrada la carretera Pero evidentemente hay que circular con mucha precaución Muy despacio, por favor, hay que tener cuidado con eso Eso simplemente para añadir lo que decía Denise Salazar ¿Qué tenemos la agenda Denise para el día de hoy? Para hoy viernes tenemos una agenda en donde profundizaremos algunos temas de la coyuntura Que se ha generado en las últimas horas, a las siete de la mañana en punto Dialogaremos con Cristina Benalcázar, ella es ecuatoriana, residente en Rusia Y también hablaremos con el padre de Sebastián Báez, estudiante ecuatoriano en Ucrania Paul Báez, quien nos contarán cómo está esa tensión, cómo se encuentra en la tensión entre Rusia y Ucrania Que en las últimas horas se ha ido profundizando Ayer comentaban los medios internacionales que los bombardeos en horas de la noche continuaron en Ucrania Así que vamos a dialogar con nuestros con nacionales para que nos cuenten cuál es su situación y cómo avanza A las siete horas con treinta minutos La académica Catalina Barreiro nos ayudará a entender con profundidad lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania A las ocho en punto, el presidente de Expo Flores, Alejandro Martínez Dialogará en torno a la afectación económica que representa este conflicto entre Ucrania y Rusia Más tarde, a las ocho horas con treinta minutos La médica pediatra, especialista en tratamiento de enfermedades raras o huérfanas Paula Vélez dialogará con nosotros sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras Para finalizar a las ocho cuarenta y cinco Luis Chávez, presidente de la corporación Produ Cayambe Nos contará lo que nos ofrece Cayambe en este feriado Esta es la agenda prevista para hoy viernes, veinticinco de febrero Lo de Cayambe, por ejemplo, ahí tienen una buena posibilidad Si es que no van a salir tan lejos, se van a quedar en Quito, en la provincia de Pichincha Visitar Cayambe, visitar Mejía Evidentemente son opciones para quienes quieran quedarse justamente acá Ahí tienen nuestro menú informativo Priorizaremos el día de hoy nuestras entrevistas sobre los temas internacionales Sobre lo que está ocurriendo en Ucrania con el ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia Y también vamos a actualizar información a lo largo de este espacio informativo En mi comentario, atentos, atentos Hablaremos del espectáculo del día de ayer a nivel político Cómo son nuestros políticos Bueno, hoy con artillería pesada En nuestro comentario sin rodeos Aquí en la primera hora por Sonorama Comenzamos de inmediato las noticias con los titulares En la primera hora Titulares Un ex-partido social cristiano y una facción de Pachacuti Buscaron interpelar la presidencia de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional Mientras tanto, asambleístas de Creo e Independiente Respaldaron a Guadalupe Llori tras los incidentes en la legislatura Cancillería pide a ecuatorianos en Ucrania y Rusia Esperar que se activen los corredores humanitarios para evacuar El gobierno nacional dio a conocer los lineamientos para el feriado de carnaval Listo el operativo vial para el feriado Una cuarta dosis contra el COVID-19 entre los planes del gobierno nacional En Sonorama A primera hora Iniciamos con la revisión de la información Amigos, son las seis de la mañana con 16 minutos Los bloques de UNES, Partido Social Cristiano y una facción de Pachacuti Buscaron interpelar la presidencia de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Suspendió la sesión del pleno en medio de gritos de un grupo nutrido de legisladores De las bancadas de UNES El Partido Social Cristiano Y una fracción de Pachacuti Previo a los incidentes, la presidenta de la legislatura Dio paso a tres cambios de orden del día De cinco que fueron propuestos Pero la aparente nueva mayoría en la Asamblea Nacional Empezó a exigir que se dé paso Para que se tomen el orden del día La conformación de una comisión ad hoc Para evaluar las acciones del CAL Y de la presidenta del legislativo Llori al intentar continuar con la sesión del pleno Se dieron los incidentes Y decidió suspender la sesión Y salió entre gritos del hemiciclo de la legislatura Guadalupe Llori No ha violado ningún procedimiento legislativo Por lo tanto He respetado como la que más La constitución, las leyes y los procedimientos legislativos Y ojalá mi país no se olvide Que yo le prometí el 24 De mayo le prometí Trabajar por la reconciliación Y lo hice Trabajar Por la unidad nacional Lo hice Y también trabajar por la gobernabilidad Y la institucionalidad De mi querido país, el Ecuador Y vamos a seguir Trabajando de manera conjunta Con todos y cada uno de los asambleístas Que apuesten por la democracia Y es el momento de llamar a la unidad Para poderlo hacer Con esa sinceridad Con ese amor Que debe garantizar La estabilidad de nuestro país El primer vicepresidente De la asamblea nacional Virgilio Saquicela Se reunió con los jefes de las bancadas Para dar a conocer Que a las 19 horas del miércoles Se iba a reinstalar la sesión Y que la iba a presidir La misma presidenta del organismo Al haber una apelación La señora presidenta Debería haber encargado La presidencia Y no ha ocurrido Si se hubiese reinstalado Y dado paso a la apelación Y se ha tenido derecho El apelado Y obviamente En ausencia La señora presidenta No hubiese ejercido Derecho A la corrupción Sin embargo De lo que Comenzaba Con algunos asambleístas El punto de orden Se refería A que posiblemente No se habían ingresado Las peticiones La bancada de unión Por la esperanza El partido social cristiano Y una fracción De Pachacútic Buscan generar Una comisión Que evalúe la situación Del CAL Incluido el accionar De la presidenta De la legislatura Para una posible Destitución Daniel Borja En noticias Sonorama Tiene la palabra Seis de la mañana Con veinte minutos Mientras tanto Asambleístas de Creo E Independiente Respaldaron a Guadalupe Yori Tras los incidentes En la legislatura El bloque de Creo E Independientes Dan su respaldo A la presidenta De la asamblea nacional Guadalupe Yori Puntualizaron Que lo mismo De siempre Se quiere registrar En la legislatura Para apoderarse Del poder Y que ellos No permitirán Estos atropellos Así lo puntualizó El asambleísta Juan Fernando Flores Del movimiento Creo Asambleístas Que no están de acuerdo Con lo que está sucediendo El llamado Es a que Defiendan la democracia Y defender la democracia Es defender La asamblea nacional Defender a las instituciones Y defender al estado Ecuatoriano Porque aquí no están buscando La cabeza de Guadalupe Yori Aquí no están buscando Sacar a los miembros del CAL Aquí están buscando Tomarse el poder Y ahí se los decimos Con claridad Y en las calles Los que estamos aquí Luchamos para llegar A estos espacios de poder A que nunca más Vuelva la dictadura Y a que nunca más Vuelva quienes nos pisotean La reinstalación De la sesión 766 De la asamblea nacional Que se tenía previsto Para las 19 horas Fue suspendida Tras un comunicado Emitido por parte De la presidenta De legislación En donde resaltó Que no existían Las garantías necesarias Para dar la sesión Como les dije una vez más No lo vamos A permitir Aquí estamos Para seguir luchando Y trabajando Con la democracia De nuestro país Y aquí está Guadalupe Una mujer Que más que hablar Escucha Que más que aprovechar Cumple Que más que Pelear Trabaja Y como voy diciendo Voy haciendo Y le vamos a demostrar Que nos vamos a unir Con todas Las bancadas Que en realidad Quieren luchar Por la democracia Defender La democracia Una vez que se instale Una nueva sesión De la legislatura Se dará a conocer El futuro De la asamblea Y si se da O no La conformación De una comisión Para que Investigue Y evalúe El accionar De la presidenta Guadalupe Iori Y de los miembros Del CAL Daniel Borja En noticias Sonorama Tiene la palabra Seis de la mañana Con veintidós minutos La cancillería Pide a ecuatorianos En Ucrania Y Rusia Esperar que se activen Los corredores humanitarios Para evacuar Mi misión En este momento Es que los ecuatorianos Lleguen a salvo A nuestro país Así indicó El canciller Juan Carlos Holguín Al referirse A la situación De los connacionales Tras el ataque De Rusia A Ucrania Porque hay Mil quinientos Ciudadanos Ecuatorianos En riesgo Por este conflicto Holguín indicó Que en riesgo Están setecientos Ecuatorianos En Ucrania Y más de setecientos En Rusia Y aunque entiende La situación De los familiares Pide mantener la calma Y no evacuar Por ahora Que no hay Una visión clara De lo que está pensando Rusia en este momento Yo no puedo pedir En este momento A los ciudadanos Ecuatorianos Que salgan De donde se encuentran Porque no hay garantías De que Rusia Pueda respetar Un corredor humanitario El objetivo Dijo es que una vez Establezca el corredor Humanitario De salida a fronteras Se ayudará A los ecuatorianos A evacuar con seguridad Para eso adelantó Se ha dialogado Con la Unión Europea Cruz Roja Internacional Y APNUR Al momento hemos pedido A todos que se mantengan Donde estén salvaguardados En algunos de los casos Que asistan A albergues cercanos Pero lo importante Nuestro compromiso Nuestro compromiso Es traerlos Con seguridad Acá al Ecuador El presidente Guillermo Lazo También se pronunció Y condenó El ataque De Rusia A Ucrania Ecuador Cree En el multilateralismo Y está dispuesto A respetar Y apoyar Las decisiones Que tome El Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Apoyar la paz El diálogo Y que prevalezca La seguridad De todos los seres humanos Que viven En aquella región Del mundo El gobierno De la República Del Ecuador A través de un comunicado Condenó la decisión De Rusia De lanzar Una operación militar Que viola La soberanía E integridad Territorial de Ucrania La agresión armada Vulnera los principios De la Carta De las Naciones Unidas Y en particular La solución pacífica De las controversias Así lo destacó En el documento Denisa Lázaro Y Noticias Sonorama Tiene la palabra Seis de la mañana Con veinticinco minutos El COE Nacional Dio a conocer Los lineamientos Para el feriado De carnaval Autoridades Dieron a conocer Las medidas Que se aplicarán Durante el feriado De carnaval El presidente Del comité De operaciones De emergencia Nacional Juan Zapata Resaltó Que si bien es cierto Se han alivianado Las medidas De restricción Es importante Una corresponsabilidad Con la ciudadanía Para mantener Las normas De bioseguridad E incluso En el futuro Poder retirar Las mascarillas Pero todo depende De como la ciudadanía Se comporte Durante el feriado De carnaval Nosotros juntos Vamos a conseguir Que a lo mejor En pocas semanas Demos esa gran noticia De retirar La obligatoriedad De la mascarilla Que hoy existe Esa obligatoriedad Pero eso no es un compromiso Solo de las autoridades Del COE Nacional Del gobierno nacional Es un compromiso De todos Así que les pedimos De manera encarecida A la ciudadanía Todos hacemos país Por lo tanto Nuestro comportamiento Es fundamental En este feriado El viceministro De salud José Ruález Puntualizó Que el plan De vacunación Ha sido exitoso Y que esto Ha conllevado A tomar las decisiones Epidemiológicas Durante las últimas semanas Pero aún los porcentajes De vacunación En refuerzo Continúan bajos Y es lo que más Le preocupa Al ministerio De salud Pues incluso Hizo un llamado A la ciudadanía Para que durante Estos días Acudan a los puntos De vacunación En todo el territorio Nacional Estamos todavía En un escenario En el que todos Tenemos que mantener Estas medidas ¿No? Es verdad La vacunación Ha progresado mucho En este momento Tenemos ya El 84% Con dos dosis Lo que nos preocupa Es que a pesar Que estamos aumentando Diariamente Alrededor de 107 mil dosis De vacunas Todavía Los adultos mayores Más de Entre 50 Y 65 años Todavía Hemos vacunado Solamente Al 60% Por parte del Ministerio de Turismo Se han dado Incentivos en las zonas Para poder ejercer Una dinamización Del comercio Y poder generar Reactivación A quienes se han visto Afectados por la pandemia Del COVID-19 Sobre todo Al sector turístico Comparado al año 2020 Cuando teníamos El carnaval Pre-pandemia Hubo un gasto turístico De 67 millones Año Repito Nuestra meta Llegar a 70 millones En términos de ocupación Queremos subir El promedio Del 50% En los diferentes ejes Viales De todo el territorio Nacional Se ejercerán controles Para evitar accidentes De tránsito Y de la misma manera La policía nacional Fuerzas armadas Y todos los organismos De socorro Mantendrán vigilados Los puntos De mayor afluencia De visitantes Para evitar contratiempos Que puedan generar emergencias Durante los cuatro días De feriado Daniel Borja En noticias Sonorama Tiene la palabra Les contamos que está listo El operativo Vial para este feriado El operativo Para salvaguardar La vida De los ecuatorianos Que saldrán A diferentes zonas Del país En este feriado Está listo Así lo indicaron Las autoridades De la ANT Y CTE Quienes han configurado Un plan Para evitar muertes Y fallecidos En las vías Del Ecuador Tenemos que en el feriado De carnaval Del 2019 Tuvimos 149 Siniertos De tránsito 155 Lesionados Y 15 Fallecidos En el año 2020 Se registraron 128 Siniertos 165 Lesionados Y 19 Fallecidos En el año 2021 Tuvimos 112 Siniertos De tránsito 105 Lesionados Y 12 Fallecidos Nuestra Mesa El trabajo De todas Las instituciones Relacionadas Al control De tránsito Y transporte Pues es tener Cero Personas Fallecidas Y cero Personas Lesionadas Una de las decisiones Es intensificar El control En los terminales Terrestres En ese sentido Nosotros Tenemos que Reforzar Los operativos Que se darán Terminales Terrestres Peajes Y carreteras Verificando El estado De los vehículos Intra Interproficiales La capacidad Que 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 los Estados De pasajeros Que se estén Entregando Que se estén Presentando Que se estén Controlando Asimismo El estado De los buses Conjuntamente Con los kits De seguridad Los elementos Adicionales Que son Los del GPS Las alarmas Que nosotros Contamos Al interior De los vehículos Que nos permiten Monitorearlos Y salvar vidas Que ese es Como siempre les digo Nuestro principal objetivo Así también se anunció Que la ATM En Guayaquil Creará Contraflujos Para evitar Tráfico A la salida Y retorno De lugares Turísticos Tener los tres Carriles de salida Hacia la costa Y cuando sea el retorno También tener los tres Carriles de ingreso A la ciudad También se han coordinado Con los señores De creares Para que en su momento Se habiliten Las casetas Que sean necesarias Tanto de salida Como de ingreso Lo que no queremos Es que se producen Retención Vinculares Al ingresar O salir Ecuador se apresta A vivir un feriado De cuatro días Por carnaval El azueto Con menos restricciones Desde que inició La pandemia Del COVID-19 Denisa Lázaro En noticias Sonorama Tiene la palabra Seis de la mañana Con treinta minutos En otras noticias Una cuarta dosis Contra el COVID-19 Entre los planes Del gobierno nacional El gobierno Ya tiene entre sus planes La aplicación De una cuarta dosis De la vacuna Contra el coronavirus Que empezaría a colocarse Desde mayo Así lo comentó La ministra de salud Jimena Garzón Estamos planificando Por supuesto Poner cuartas dosis Si es que es necesario Posiblemente lo será Por eso es importante Que nosotros Sigamos monitoreando Fue uno de los temas Que topamos Con el doctor Fauci Cada cinco meses Nosotros Tenemos planificado Seguir vacunando Indicó que ha mantenido Una reunión Con el asesor médico De la Casa Blanca Anthony Fauci En donde se abordó La posibilidad De un nuevo refuerzo Es decir Aquellas personas Que recibieron Su tercera dosis En diciembre Recibirán Su nuevo refuerzo En mayo Aproximadamente Al igual que en ocasiones Anteriores El primer grupo Sería los de la primera Línea de atención Y adultos mayores También mencionó Que junto a Sinovac Ya se trabaja En una vacuna Que ayude a detener La propagación De la variante Omicron Vamos junto Con Sinovac A conducir Una fase cuatro De investigación De una nueva vacuna Sinovac Que está desarrollando La China Para controlar La variante Omicron Esta variante Es extremadamente Contagiosa Entonces Pese a que produce Casos Menos graves Menos graves Que la variante Delta Que son las únicas Que ya están Prácticamente Pues circulando En el mundo Y esperamos Que en corto tiempo Ya desaparezca La delta De nuestra comunidad Es muy contagiosa Entonces Obviamente Produce casos Algunos poquitos Agregó que Ecuador Se encuentra En los sitiales Más altos De reconocimiento En la región Por el proceso De vacunación En el país También se espera La relajación De medidas Como dejar de usar La mascarilla En lugares abiertos En los próximos meses Denisa Lázaro En Noticias Sonorama Tiene la palabra Que no salpiques Ni te salpiquen La corrupción Y el coronavirus La honestidad Y la vida Deben ser cuidadas A toda costa Toma distancia Que no te contagien Sonorama Sonorama El punto exacto De la concientización Manejando Caminando En el trabajo En la casa Descansando O donde usted se encuentre Dígite www.sonorama.com.es Y escuche La mejor programación Sonorama La gran señal nacional El siguiente segmento Tiene clasificación A Apto para todo público Contenido O de opinión En A primera hora La opinión De Fabricio Vena Sin rodeos Muy bien 6 con 34 A levantarse A levantarse Por favor A levantarse Que es viernes Con mucho ánimo Ya llegamos con la lengua afuera ¿No? Cansados Ya queriendo que inicie el feriado Yo estoy agotado Este feriado me cae de perlas Y estoy seguro Que a muchos de ustedes A tratar de descansar Recuperar energías En estos cuatro días Con mucho cuidado Protegiéndonos evidentemente Y tomando los recaudos Del caso Pero como cerramos la semana Tengo conectadas Conectadas Cerca de 900 900 internautas Entre Facebook Live Y Youtube Gracias por aquello Listos para escuchar el comentario A levantarse A levantarse Levántese Lávese la carita Y escuche este espacio de noticias Gracias a todos quienes se unen A nuestra sintonía A través de nuestras frecuencias En todo el territorio continental ecuatoriano E igualmente Por la internet Y por nuestra transmisión digital Gracias por los mensajes Y por la sintonía Bueno Llega el feriado Pero los problemas no cesan Yo ayer le decía A mi compañera de RTU Valeria Rosales Que por cierto Le envió un abrazo Está de cumpleaños El día de hoy a la Vale Le envió un abrazo enorme A mi compañera del canal Le decía yo A mí me da Pesar Decepción Desasosiego Las cosas que pasan En este país La bronca política Termina siendo muy decepcionante Pero al mismo tiempo A uno le dan material Para que todos los días Tenga algo que decir Como también decía un amigo No hay chance Ni hay margen Para aburrirse en el Ecuador Y no, no lo hay Y no lo hay Porque desgraciadamente Nuestros políticos No cambian No cambian Porque está claro Que las cosas Cambiaron de manos Para no cambiar Para mantener Las mismas prácticas Que juraron combatir Cuando no eran poder Cuando no eran poder Criticaban Cuestionaban Cuestionaban Repudiaban Luego llegan al poder Y hacen exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Yo ayer Decí en mi cuenta Twitter Que estuve monitoreando Permanentemente La situación De la Asamblea Nacional De cómo los demócratas De ayer Se conviertan En dictadores De hoy Y cómo los dictadores De ayer Se conviertan En demócratas De hoy Claro El poder Termina siendo Esta No sé pues Este alucinógeno Esta droga No sé cómo llamarle Que Perdón por el término Que voy a decir Que embrutece A alguna gente Que no sabe Administrar el poder Y no sabe entender Justamente Que cuando llegan A ostentar Cargos de poder En el ejecutivo En el legislativo En la función judicial Tienen que Servir al país Y no servirse Del país A través de su posición Privilegiada Ya A través de su posición Privilegiada Yo ayer decía En mi cuenta Twitter Que hemos regresado A las viejas prácticas Del Congreso Congreso style Decía yo En mi cuenta Twitter Hemos vuelto Al pasado Nos han retrocedido Hemos vuelto A los noventas Hemos vuelto A la primera parte De la década Del dos mil Hemos vuelto A las peores Prácticas De la política Y claro Alguien me va a decir Bueno y dónde Están los cenicerasos Y dónde está el tipo Que saca el arma En el pleno Del Congreso Nacional Y dónde están Los puñetes Bueno Ayer no hubo Ni cenicerasos Ni alguien Que sacó el arma Ni puñetes En el pleno De la Asamblea Nacional Probablemente Para algunos Eso marca Una comparación No, 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 no Les hablo Desde mi propia experiencia En cobertura legislativa Son las mismas prácticas Del pasado De salirse del pleno De dejar sin quórum De suspender la sesión Cuando hay una apelación De apagar las luces Ayer un querido amigo El doctor Javier Aguilar A quien le mando un abrazo Decía Bueno, no solamente En la Casa Blanca Cuando van a premiar A Barcelona Apagan las luces No solamente En el estadio de liga Apagan las luces También en el pleno De la Asamblea Nacional Pero por Dios Son unos niños ¿Ah? Son unos niños Como no me hacen jugar Me llevo la pelota Me llevo la pelota Y no juego No les dejo jugar Y apago las luces Y apago los micrófonos Y me voy llevando Al secretario Y al prosecretario Y no les dejo Me llevo la pelota Eso pasó ayer en la Asamblea Parecen guaguas Parecen niños ¿Ya? Maduren Maduren Señoras Señores Señoritas asambleístas Maduren Porque el país No está para aguantarles Sus espectáculos circenses El país no se merece Que la Asamblea Nacional Que es la máxima expresión De la soberanía popular Y nacional Conceptualmente hablando El país no se merece Estos shows ¿Ayer qué fue lo que pasó? Resulta que hay una intención De un sector político Que aparentemente Al menos para este Para esta intención Es mayoría Tiene 71 votos al menos Al menos Así parece Los señores de UNES Los señores del Partido Social Cristiano Los Los autodenominados Rebeldes de Pachacuti Si todos estos sectores Los 47 de UNES Los 10 rebeldes de Pachacuti Y los 14 social cristianos Actúan unidos Tienen más de 70 votos Tienen algo así como 71 Entonces este sector político Plantea Al menos a mí me queda claro Que no hay la intención De plantear una resolución Para destituir a la Presidenta De la Asamblea Porque a mí sí me parecería Como lo dije a inicios de semana Que la Asamblea No puede destituir A la Presidenta de la Asamblea A través de una simple resolución Cuando hay un marco legal En la ley orgánica De la función legislativa Eso nos explicó Justamente esta semana El especialista En materia legislativa Pedro Cornejo En el espacio de aquí De la radio Y en mi espacio digital De la tarde Lo explicó El especialista También en materia legislativa Mauro Andino Espinosa Los dos juristas Coinciden En que no pueden Destituir a la Presidenta De la Asamblea Nacional Porque simplemente Tienen una mayoría Presentan una resolución Y destituyan a la Presidenta Como lo hicieron Con José Serrano En febrero del 2018 ¿Por qué? Porque hay una nueva legislación Hubo una reforma A la ley orgánica De la función legislativa Que está en vigencia Con este periodo Y que ya establece Determinados marcos legales Entonces Tienes que respetar El debido proceso Que tanto les fastidia a algunos Pero hay que respetar El debido proceso Hay que hacerlo Antes había que hacerlo Hoy hay que hacerlo Y mañana hay que hacerlo Hay que respetar El debido proceso Querida audiencia Puede no gustar Pero es la única manera De garantizar El derecho a la defensa De quien está siendo Señalado Enjuiciado Cuestionado Lo que ustedes quieran Es la única manera Y es la única manera De que no se vulneren Principios y derechos Constitucionales Y que mañana o pasado La persona que está Siendo afectada No tenga pues argumentos Para ir a cortes Internacionales De las cuales Somos clientes Frecuentes como país Entiendan El debido proceso Entonces ¿Qué plantean? La creación De una comisión ¿Para qué? Para evaluar La conducta De los señores Integrantes Del consejo De administración Legislativa ¿Qué es el consejo De administración Legislativa? El CAL Es el máximo Organismo de administración De la función Legislativa Lo preside La señora presidenta De la asamblea nacional Y lo integra El primero y segundo Vicepresidentes Y cuatro vocales Los cuatro vocales ¿De dónde son? Del BAN O sea de Creo Y sus aliados La señora Natriarias De Esquera Democrática La señora Joana Moreira Señora señorita Joana Moreira De Pachacuti El señor Darwin Pereira Y de UNES El señor Ronnie Aliaga Más la presidenta Yori El primer vicepresidente Virgilio Saquizela Y la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní Ese es el CAL Yo en lo personal A priori No le veo ningún problema En que evalúen al CAL Pues Porque hay que evaluar El problema es que en la asamblea No hay un mecanismo Para evaluar Permanentemente No hay un mecanismo Pero conceptualmente La evaluación es buena Siempre Para todas las actividades Ustedes me evalúan a mí Todos los días Con su sintonía Y con sus críticas Cuando uno está en el trabajo Sector público o privado Tienen que evaluarle A priori Está bien la evaluación Pero si esa evaluación No es seria Si esa evaluación Lo que busca Es el objetivo final De generar una reorganización De la función legislativa Yo ahí sí tengo mis reparos ¿Por qué? Porque hoy son mayoría Mañana vendrá otra mayoría Y hará exactamente lo mismo Y después vendrá otra mayoría Y hará exactamente lo mismo Como lo hacía el Congreso Nacional antes Eso lo dije el lunes Y lo repito hoy Porque ya pasó En el Congreso Nacional Cuando teníamos el Congreso Nacional Y habían estas mayorías móviles ¿Saben qué pasaba? Tenían una mayoría Conformaban La mesa directiva Conformaban Las comisiones Se repartían El Tribunal Supremo Electoral Y otras instituciones Cambiaban la mayoría Destituían al Tribunal Constitucional Destituían al Tribunal Supremo Electoral Y lo reorganizaban Reorganizaban las comisiones legislativas Eso ¿Qué tipo de certidumbre Le puede dar al país? Ese es el riesgo De las mayorías móviles Cuando nuestros políticos No actúan con madurez Cuando nuestros políticos Solamente piensan En sus apetencias Cuando nuestros políticos No ven que el objetivo El objetivo primigenio Es el país Los ciudadanos No sus apetencias No sus intereses No sus Sus desafectos ¿Ya? Entonces ese es el riesgo Que yo veo Si hay la evaluación Desde luego Pero no se les ocurre A los señores Señoras y señoritas Legisladores y legisladoras Diseñar Un esquema Que permita Evaluar siempre en el tiempo Entonces hoy se quiere Evaluar Yo sí estoy de acuerdo Que les evalúen Pero ¿Cuál es el objetivo final? Ayer yo La Moreira decía No estoy de acuerdo Con la destitución De la presidenta de la asamblea Pero sí con la evaluación Evalúennos Evalúennos ¿Cuál es el miedo A la evaluación? Déjense de evaluar Pero yo tengo estos reparos Que la evaluación sea solamente Para lograr un fin Y no para en realidad Auditar las actuaciones Del CAL Que el CAL Ha tenido actuaciones Irregulares Así es Así es El CAL hoy Como el CAL antes Que quien ostenta El carácter de presidente O presidenta de la asamblea Tiene la sartén Por el mango Así es Tiene la posibilidad De poner los temas En el orden del día Porque esa es su atribución Y hay temas Que los Guardan Acuérdense En el periodo anterior Que quedó archivado Durante Prácticamente Un año Hasta que venció el plazo Para poder llevar adelante El juicio político Al ex ministro de economía Y finanzas Richard Martínez Cinco pedidos De juicio político Que quedaron ahí Archivados En un escritorio Esperaron que pase el año Y ya constitucionalmente No había como Enjuiciar políticamente Al señor Martínez El juicio político Al entonces Ministra de gobierno María Paula Romo Que tardó nueve meses Porque desde la presidencia De la asamblea nacional No se posibilitaba Que comience ese proceso De fiscalización Quien ostenta El cargo de presidente O presidenta De la asamblea nacional Es quien pone Los temas en la agenda Quien prioriza O no los temas De la agenda Y desgraciadamente En este país Como no hay madurez Como no hay madurez Como solamente hay intereses Y así nos han demostrado Nuestros políticos Siempre con honrosas excepciones Pero la excepción Lamentablemente Confirma la regla Ya Los temas que les conviene Que le conviene Al poder político de turno Que le conviene A quien ostente En ese momento La presidencia De la asamblea nacional Que le conviene A la mayoría Que en ese momento Hay en la función legislativa Los ponen en la agenda Si no les conviene Vea Los van pateando Los van pateando Vayan a ver ustedes Que esta sería interesante Para los que les gusta Seguir de cerca Los temas legislativos ¿Cuántas sesiones Desde el año 2009 Que se inauguró La asamblea nacional? ¿Cuántas sesiones No terminaron Y no se cerraron? O sea Son continuación De la sesión No sé cuánto ¿Cuántas? Hay cientos de sesiones Que no se cerraron Porque quedaron Temas ahí en el aire Temas ahí en el aire Cambios del orden del día Que nunca se conocieron Porque quedaron ahí en el aire ¿Cuántas? Esa es la asamblea Que tenemos Esa es la asamblea Que tenemos ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ayer Se presentan Cinco Pedidos de cambio Del orden del día Entiendo que fueron cinco Sorge un cuestionamiento Porque claro La ley orgánica De la función legislativa Permite solamente Por sesión Aprobar tres cambios Del orden del día Tres Y aparentemente Según denunció El miembro del CAL Y asambleísta de UNES Ronnie Aliaga ayer Uno de esos cambios Del orden del día Que se incorporaron Dentro de los tres Que se iban a conocer ayer Que los metieron primerito El señor Aliaga Lo denunció aquí En ese espacio en la mañana Y efectivamente ocurrió Que metieron primerito No contaba O no cumplía Con los requisitos Establecidos en la ley orgánica De la función legislativa O sea Ese pedido De cambio del orden del día Que había sido incorporado Para evitar Que se meta otro Que estaban queridos Y creo que era un pedido De la asambleísta Fausto Jarrín Terán Ya Para justamente Analizar la situación Que hoy está enfrentando A la asamblea nacional Lo dejaron de lado Para meter otro Que aparentemente No cumplía Con los requisitos legales ¿Ya? Exacto Aquí tengo Gracias Gracias Me envían este Me envían justamente El documento Que estoy haciendo Haciendo referencia Exactamente Fue una solicitud De cambio del orden del día Enviada por el asambleísta Fausto Jarrín Terán Resolución del pleno De la asamblea Para verificación De cumplimiento De las funciones Del consejo De administración legislativa Ese pedido El punto de información De la asamblea Apelo a la presidencia Apelo a la presidencia Apelo a la presidencia ¿Qué significa eso? Está cuestionando La conducción De quien en ese momento Dirige la asamblea En este caso La presidenta de la asamblea Apela a la presidencia Un legislador Y en ese momento Debe iniciar un procedimiento Obligatoriamente Un procedimiento Establecido en la ley Orgánica De la función legislativa Cuando se apela A la presidencia De la asamblea La presidenta Debe dejar encargado Al primer vicepresidente O a quien esté En ese momento allí Que puede ser El primer vicepresidente La segunda vicepresidenta O alguno de los miembros Del CAL Encarga La conducción De la sesión De allí se le da El uso de la palabra Al legislador Que apeló La presidencia Para que sustente La apelación Y se le da la palabra Para que se defienda A la presidenta Cuya conducción De la sesión Ha sido apelada Y se somete A votación Si mal no recuerdo Creo que cada uno Interviene tres minutos El que apela Y la apelada El asambleísta Que apela Y la presidenta Apelada Tres minutos cada uno El uno para sustentar La apelación La otra para defenderse De la apelación Y se somete a votación Si pasa la apelación Si la asamblea Se produce a favor De la apelación El pleno de la asamblea La presidenta Ya no puede conducir Esa sesión No pierde su condición De presidenta De la asamblea Y no es que nunca Jamás va a volver A conducir la sesión Es esa sesión En esa sesión Ella está apelada En esa sesión Y no puede conducir Pero la siguiente Obviamente va a poder Volver a conducir La sesión De la asamblea Pero es esa sesión Si pasa la apelación Si pasa la apelación Si no pasa la apelación La presidenta vuelve A sentarse En su puesto En la presidencia De la asamblea nacional En el hemiciclo parlamentario Así es Esa es la apelación Hace poco Hace unas pocas semanas El asambleísta César Ron Herbas Ex social cristiano Apeló la presidencia De Guadalupe Yori Y se dio paso A la apelación Intervino El asambleísta César Ron Intervino La presidenta Yori Se dio paso A la votación No pasó La apelación Regresó La presidenta Yori Y ahí dijo ¡Viva la asamblea nacional! Y exclamó Ahí un término Que no lo puedo decir Aquí en estos micrófonos Porque obviamente Hay que respetar Los oídos De la audiencia Ya Ya pasó No había ninguna novedad Ayer Le apelaron Y la presidenta Tenía que haber dado paso A que se tramite La apelación Pero saben Que hizo la presidenta Yori Que creo que es Una actitud Totalmente cuestionable La presidenta Yori suspendió En ese momento La sesión Y se salió Suspendió la sesión Cuando tenía que haber Dado paso A la apelación Allá hay un incumplimiento De la presidenta De las normas Establecidas En la ley orgánica De la función legislativa No contentos con eso Se quedaron varios legisladores Varios legisladores Se quedaron en la sala Los señores de UNES Del partido social cristiano Y se quedó El primer vicepresidente De la asamblea nacional Que luego tomó la palabra Porque resulta Que Virgilio Zaquizela Me parece que es El legislador clave En toda esta trama Que está ocurriendo En la asamblea nacional ¿Saben por qué? Porque si mañana o pasado Ocurre algo Que implique la salida De la presidenta Yori El nuevo presidente De la asamblea Será Virgilio Zaquizela Porque así dice La norma legal Así dice la ley orgánica De la función legislativa Y cuando Virgilio Zaquizela Estaba interviniendo Le apagaron las luces Y le quitaron el audio Y le quitaron el audio Al más Por estilo De las viejas prácticas Del Congreso Nacional Lo tengo a Virgilio Zaquizela Robert Tiene a Virgilio Zaquizela Primero escuchemos A Virgilio Zaquizela Si es que Si es que tiene listo El material Que el momento Que esté interviniendo Le apagaron las luces Para que ahí Quedan en penumbras Le apagaron las luces Y por ejemplo Querido ingeniero Carlos Paez Me dice No, no son guaguas Son adultos sin principios Y borrachos de poder Ah Si o no Escuchemos a Virgilio Zaquizela Dele por favor Don Robi No podemos dejar Ingresar Por favor Mire como está Está interrumpiendo Nuestro trabajo No, no, no 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 Los eventos No No Los eventos Los eventos Que el día de hoy no pueden alterar la institucionalidad ni la legalidad La señora presidenta se ha retirado Por favor De este pleno Igual ha sucedido con el señor secretario El señor secretario se les ha convocado, no han comparecido, igual ha sucedido con el asesor jurídico. Bajo ese punto de vista, no es factible reinstalar esta sesión. Es más, al haber una apelación, la señora presidenta debía haber encargado la presidencia. Y no ha ocurrido ello. Si se les había instalado y dado paso a la apelación, les he tenido derecho el apelante. Y obviamente, en ausencia de la señora presidenta, no hubiese ejercido su derecho a la contradicción. Sin embargo, de lo que he compensado con algunos de los asesoristas, el punto de orden se refería a que posiblemente no se había ingresado las peticiones de orden del día en la manera que se certificó por secretaría. Eso podría ser materia de una investigación que no iba a cambiar el orden del día que ya fue aprobado por la presidenta titula titular. Bajo esa concepción, simplemente, por respeto, con mi caridad, el primer vicepresidente, informa a ustedes la imposibilidad de registrar esta sesión y sabemos que a las siete de la noche está como cabe y el quinto presidirá la señora presidenta titular del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pena no poder poner una canción de fondo, no? Ah, la canción de Miguel Gallardo. Y apagó la luz. Ah, ¿qué tal? O piel de ángel de Camilo Sexto. Ah, este amor que vive en penumbras. Ah, ¿sí o no? Ah, le apagaron la luz a Saquicela. Le apagaron la luz. Y se fueron llevando al secretario y prosecretario. Y claro, el primer vicepresidente dice, no puedo reinstalar. Porque no tengo secretario ni prosecretario. ¿Ah? Esto es normal. Esto es democracia. Pregunto. ¿Ah? Esto es democracia. ¿Qué les pasa? ¡Maduren! ¡Maduren! ¿Qué dijo después la presidenta Iori? La presidenta Iori. Y es un tema no menor. La presidenta Iori brindó una declaración de prensa, como cual a prensa, a la sala de sesiones del CAL. Y estuvo acompañada solamente por cinco de los veinticinco legisladores de Pachacuti. Por cinco. Ya les digo quiénes son. Aquí tengo anotadito. Los cinco que estuvieron ayer con la presidenta Iori. Rafael Lucero, Gisela Molina, Edgar Quesada, Joel Abad, Ligia Vega. Los cinco legisladores de Pachacuti que la acompañaron. Y la acompañaron diez del BAN. O sea, de Creo y de los Independientes. Estuvo rodeada de quince legisladores. Flanqueada por esos quince legisladores, la presidenta de la Asamblea Nacional volvió a hablar de un plan conspirador. De un plan para desestabilizar. Esto dijo Guadalupe Iori. Buenas noches, señores periodistas. Muy buenas noches al pueblo ecuatoriano. Ante los hechos bochornosos que han sucedido en este día en el pleno de la Asamblea Nacional, protagonizados por el partido político UNES y secundados por algunos miembros del partido social cristiano. Antes lo hicieron en el pasado, tomarse por asalto mi vivienda, mi casa, arrastrarme y encarcelarme. Hoy quieren repetir esa hazaña, también tomándose por asalto la Asamblea Nacional. Soy una mujer que vengo desde abajo. Vengo desde la lucha social. Vengo desde los pueblos y nacionalidades. He luchado por los derechos de mi querido pueblo de Orellana. Y hoy me corresponde con firmeza luchar por la democracia de mi país, haciendo respetar las leyes, la constitución y los procedimientos legislativos. Y lo voy a hacer con todo mi corazón, como me enseñaron a luchar mis antepasados. Y voy a demostrarles que se debe respetar a la Asamblea Nacional, una institución noble, que es justamente la institución que representa a la democracia del país. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. Hoy se están jugando, y más que jugando, están desesperados por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Porque en próximos semanas y meses se van a tener que elegir la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral. Esta es la declaración de la Presidenta Iori. Habla de intentos conspirativos, de desestabilización, pero esta última parte me hace ruido. La Presidenta dice que se quieren tomar los organismos de control. El día martes, cuando censuraron y destituyeron a la Superintendenta de Bancos, Ruda Regi, Igualmente, un segmento de la opinión pública señaló que ese es el primer ejemplo de que se quieren tomar los organismos de control. Y me salta a mí una duda ahí, me salta una duda. De lo que yo sé, no sé si estoy loco en lo que voy a decir, pero el organismo que designa autoridades de control es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es la Asamblea. El rol de la Asamblea es posesionar a las autoridades de control. El organismo que lleva adelante los procesos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se ha gestado una nueva mayoría. De lo que yo sé, o sea, creo que no estoy loco al decir esto, de lo que yo sé también, se han presentado pedidos de juicio político, como nos explicaba ayer Ronnie Aliaga, hay un juicio político contra cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y hay otro juicio político contra los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero es un juicio político que se va a llevar adelante de un día para otro, porque hay un orden de prelación, y como el propio Ronnie Aliaga ayer advertía, desde la conducción de la presidencia de la Asamblea, se están enviando a la Comisión de Fiscalización esos pedidos en el orden que considera la señora Presidenta. Yo no creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este momento lo vayan a destituir. Entonces, el Consejo, donde hay una nueva mayoría política, creo que todos tienen claro cuál es la orientación político-ideológica del doctor Hernán Ulloa Ordóñez. Creo que está claro cuál es la configuración política de la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no entiendo por dónde se están asaltando si quieren tomar los organismos de control. O sea, aparte no la entiendo. Realmente no la entiendo. No la comprendo. No la comprendo. Y como siempre he dicho, o sea, se quiere desestabilizar dependiendo de quién lo dice. Es democracia dependiendo de quién lo dice. En uno o en otro sentido. Al final, al final, querida audiencia, este es el país que tenemos. Este es el país que tenemos. Nos merecemos esta asamblea. Y no, no me vengan a mí con el cuento de que nosotros les elegimos por Dios. Sí, nosotros somos responsables de quién elegimos. Pero, ¿quiénes son los que nos cambian las reglas del juego para elegir? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes finalmente logran el favor popular y llegan? ¿Qué culpa tiene el ciudadano común y corriente de que quienes llegan a ostentar cargos de poder no comprenden el momento histórico? No entienden la naturaleza de sus funciones y caen en espectáculos totalmente bochornosos que ponen a esta asamblea ante la crítica de la opinión pública. Por este tipo de prácticas, la gente no cree en los políticos, la gente no cree en la función legislativa, por eso las encuestas todas, siempre, ubica la función legislativa antes al Congreso, hoy a la Asamblea con números bajos. Por eso, por ejemplo, ayer en un chat con algunos colegas había alguien que decía hay que eliminar la Asamblea. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo en eliminar la Asamblea. ¿Por qué? Si la Asamblea es la esencia de la democracia. La legislatura es la esencia de la democracia. No es que la Asamblea no funciona. Son sus integrantes los que no hacen que funcione el poder legislativo, que es la esencia de toda democracia. Honrenla. Honren la Asamblea Nacional. Honren el poder legislativo. Señoras, señores, señoritas, legisladores y legisladoras, honren el rol que les dio el país. Trabajen con sentido nacional, como dice la Constitución. Y dejen de perder el tiempo en estos shows baratos que de nada nos sirven a los ciudadanos. ¿Saben qué debió haber ocurrido ayer? Para que se den cuenta por qué yo critico que se pierde el tiempo en estas tonterías. Ayer debía darse el primer debate del proyecto de reformas que viabilicen el uso progresivo de la fuerza. Que tanto nos decían hay que tramitar, que no sé qué, que combatir a delincuencia, que darle las herramientas a la policía. Ayer estaba previsto el primer debate. Ni siquiera terminaron la lectura del informe por esos espectáculos. Les importa un pepino el país. Eso es lo que pasa. Les importa un pepino el país. Pierden el tiempo en tonterías cuando ayer pudieron haber evacuado el primer debate del proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza. Que tanto nos dijeron que estaban apurados por hacerlo. No entienden las prioridades. Pierden el tiempo en tonterías y no trabajan con sentido nacional. Esa es la asamblea que tenemos y por ahí va mi crítica. Y solamente una cosa más antes de cerrar el comentario. Yo sí deploro cambiando de escenario. Salgo de la asamblea y voy al ejecutivo. El presidente de la república está en su pleno derecho de criticar a sus detractores. Está en su pleno derecho. Pero yo sí cuestiono la utilización de determinados términos y las formas. Señor presidente Lazo hay formas. Ayer le ha dicho Huevón y utilizo esta palabra que está reconocida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Huevón le ha llamado a un ex ministro de Economía y Finanzas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Huevón que es un término castizo o huevona dice el diario el diccionario que actúa con excesiva parcimonia y falta de precaución. Entonces no es un término que yo me lo estoy inventando impublicable. Es un término reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Ese término fue utilizado por el presidente de la República para referirse al ex ministro de Economía y Finanzas Fausto Ortiz. Esa no es la manera que un jefe de Estado se refiera a sus detractores. cuestionaron antes cuestionen también hoy pues. Esa no es la manera. Así no, señor presidente. Así no. Esa no es la manera utilizar esos términos para responder a sus críticos. Pero claro habrá quienes no se escandalicen o habrá quienes ah, pero no te escandalizabas cuando pasaba no sé qué. La típica. Ni antes ni hoy. Ni antes ni hoy. El arte de gobernar implica también soportar las críticas y responderlas con altura. Responderlas con altura. Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario que estoy haciendo. Siete de la mañana con ocho minutos. Déjenme respirar. Un poquito de café. ¿Y qué tal si les invito en el feriado a visitar José el Capitán Cangrejo? ¿Qué les parece? Póngame la música don Robert, por favor. Respiremos. Respiremos, por favor. Este feriado te esperamos en los cinco locales de José el Capitán Cangrejo en San Rafael La Floresta Juan Huiltagua Cumbaya y La Luz. Hoy viernes dos por uno en arroces. Para ti, por favor, Barriga Rosera dos por uno en arroces. Atendemos de miércoles a sábado dos a veinte horas domingos y feriados de dos a diecisiete horas. Visita nuestra página web www.capicangrejo.com Llámanos al 0999-811-897. Presidenta Iori póngase por favor de abuenas con sus detractores e invítelos a los locales de José el Capitán Cangrejo. Pausa y volvemos en la primera hora. Si tú estás escuchando este mensaje, también lo hacen un millón y medio de personas en setecientos cincuenta mil vehículos que en este momento circulan por la ciudad de Quito. Anuncia en radio. La radio vende. Amplifique su imaginación. Escríbenos a ventas arroba sonorama punto con punto c. O llámanos al sesenta veinte veinte cinco. La radio, reyes, la radio, métaselo en la cabeza. Inicio de espacio publicitario. El sonorama. Siete horas. Nueve minutos. La PUSE pone a tu disposición el servicio de pruebas de diagnóstico de COVID diecinueve a precios convenientes. La pandemia no ha terminado. Diagnósticate oportunamente y evita complicaciones graves en tu salud. Una contribución de la PUSE para la salud y bienestar de la comunidad. Recuerda que un diagnóstico oportuno puede salvar tu vida. Comunícate al cero nueve nueve siete quince cuarenta y tres ochenta o cero nueve ocho cinco seis cuatro treinta y tres treinta y cinco o acude a las instalaciones de la PUSE en Pasaje España y Avenida Ladrón de Guevara. Paquetes especiales para tu familia, empresa o instituciones educativas. Liberty Seguros. Acérquense, acérquense para ver si estamos todos. Vengan, vengan que el profe va a pasar lista. Sánchez. Presente. Rodríguez. Presente. Liberty. Presente. En Liberty Seguros seguimos trabajando para ti poniendo a tu disposición productos y servicios que protegen tu esfuerzo y cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty Seguros punto S o busca a tu broker más cercano. Liberty, 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 Liberty. Fin de espacio publicitario. No hay nada más importante que estar informado. Por eso, si usted es amante de los deportes y de estar actualizado en noticias, variedades tener contacto con nosotros o simplemente escuchar nuestra programación en vivo ingrese a sonorama.com.es y descubra una variedad de contenidos que nuestra programación le brinda día a día donde quiera que se encuentre. Sonorama.com.es es la página web de Sonorama, la gran señal nacional. porque con la fotografía y los videos también podemos comunicarnos. Ahora usted tiene la oportunidad de visualizar e interactuar sobre deportes y noticias del Ecuador y el mundo. síganos en Instagram como arroba radiosonorama.es y comparta textos, fotos, imágenes y explore todos nuestros contenidos generados día a día. Recuerde, arroba radiosonorama.es en Instagram es una gran opción para comentar sobre nuestras publicaciones de una manera directa. Arroba radiosonorama.es en Instagram sonorama una gran señal nacional. El siguiente segmento tiene clasificación A apto para todo público contenido o de opinión. En A Primera Hora Punto de Vista El análisis con nuestros invitados Muy bien, siete con dos en la mañana. A ver, el portal web del canal de televisión Teleamazonas Atención da cuenta que los rusos entran a Kiev y piden a Ucrania de poner las armas para dialogar. ¡Wow! O sea, ya cuando entraron los militares ahí con las armas les dicen ucranianos de pongan las armas y dialoguemos. Yo no entiendo eso. Bueno, dice la nota. Las tropas rusas han entrado en Kiev al día siguiente del comienzo de la invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin cuyo gobierno plantea volver a la vía diplomática si Ucrania le pone las armas. La entrada militar se produjo por el distrito Kievita de Ovolón informó el Ministerio de Defensa ucraniano y la avanzadilla rusa está integrada por un grupo de exploración y sabotaje ruso. En ese contexto el Ministerio de Defensa ucraniano pidió a la ciudadanía informar sobre cualquier movimiento de equipamiento bérico del enemigo y preparar cocteles molotov para neutralizar el ocupante pero llamó a los civiles a la precaución y evitar salir de sus hogares sin necesidad. El Ministro de Exteriores de Rusia afirmó este viernes que ese país está dispuesto a volver a la diplomacia si las Fuerzas Armadas de Ucrania entregan las armas. Esa es la noticia de última hora publicada por el Amazonas gracias Andrés por su aporte el portal del HuffPost informa declaraciones del presidente de Ucrania Zelensky hoy he preguntado a 27 líderes europeos si Ucrania entrará en OTAN les he preguntado directamente todos tienen miedo nadie responde eso es lo que está pasando a nivel internacional ¿qué pasa con nuestros compatriotas? voy a tener en este momento vamos a tener junto a Belkis en este momento dos enlaces en simultáneo tanto con Rusia cuanto con Ucrania bueno tanto con Ucrania tanto con Rusia cuanto con un familiar de un ecuatoriano que está justamente ahora mismo en en Ucrania para hablar con un poquito más de de propiedad la tengo en la sala Cristina Benalcázar ella es estudiante ecuatoriana que reside en Rusia y también está enlazado Paul Baez quien es padre de Sebastián Baez estudiante ecuatoriano que reside en Ucrania saludo primero a Cristina Benalcázar que está con nosotros desde Rusia Cristina ¿cómo le va? bienvenida buen día hola muy buenos días allá aquí muy buenas tardes ya son las tres y quince de la tarde acá en Rusia qué gusto Cristina ¿desde dónde está conectado usted? bueno yo vivo aquí en la ciudad de Belgorod Rusia esta ciudad se encuentra más o menos a una hora y media en auto de la ciudad de Kharkov de Ucrania es una de las ciudades con frontera en Ucrania es decir hora y media de la frontera ¿cómo están las cosas? más o menos en auto ¿cómo están las cosas ahí? rápidamente Cristina ¿allí cómo están las cosas? bueno aquí en Belgorod ahorita el día de hoy está todo bajo control podríamos decirlo está todo con normalidad las clases nos dijeron las autoridades hay una autoridad que está a cargo de los latinos que están aquí en la ciudad de Belgorod y nos mencionó que todos tenemos que que no sucumbir al pánico que todo está bajo control y con cualquier duda o cualquier cosa extra que pueda suceder nos van a avisar para qué poder hacer pero aquí yo puedo ver por medio de la ciudad de Belgorod con los ciudadanos que está todo bajo control están prácticamente en normalidad los trabajos van normalmente en los autobuses yo que ahorita yo regresé del hospital del donde trabajo es normal prácticamente no hay mucho susto en ese mundo yo no puedo ver tanto susto aquí en Belgorod correcto Cristina buenos días buenos días también saludamos a Paul Baez el espadre de Sebastián Baez un estudiante ecuatoriano que reside en Ucrania bienvenido a este espacio un poco para conocer detalles de cómo está la situación allá que ha podido saber de Sebastián hola buenos días gracias la oportunidad gracias por brindarnos el micrófono y obviamente también por por ser nuestra voz porque realmente la situación es un poco caótica mi hijo está en Ucrania exactamente en la ciudad de Vinicius él está ya aproximadamente cinco meses y y bueno ahorita es ahorita justamente en este instante están en un búnker de la residencia universitaria atendiendo una alarma de posible bombardeo entonces obviamente como comprenderá la situación es tensa ha logrado hablar con su hijo Paul si ventajosamente la ciudad de Vinicius está en el centro sur de de Ucrania al sur de Kiev un poco alejado de las fronteras con con Rusia pero sin embargo de lo que nos comentó nos ha comentado Sebastián las alarmas y las y las posibles los posibles ataques se están dando a través de de las alarmas entonces ellos están en una situación de alarma constante de de urgencia constante mientras esperan aguardan el la ayuda o el canal o el corredor humanitario que se preste para poder salir del 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 país porque realmente la la situación está en esa ventajosamente no hemos perdido todavía comunicación con él y con los chicos están aproximadamente cincuenta y seis chicos de de ecuatorianos en el en la misma residencia en la misma ciudad perdón y aproximadamente unos cuarenta chicos en la misma residencia entonces sí estamos en espera de que de que se pueda dar algún tipo de 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 ayuda y asistencia a ellos la 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 idea es que su hijo regrese al ecuador él está tratando de regresar al ecuador paul bueno como usted comprendera el el tema es que él él hizo su él hizo su esfuerzo para ir a estudiar en europa una carrera entonces realmente lo que quiere en un inicio o lo que queremos nosotros también como familia es ponerlo a a salvaguardos o sea ponerlo o ponerlo en un en un país donde pueda tener la la tranquilidad de tomar decisiones ayer yo estuve en la cancillería del ecuador y estuve hablando de que yo tengo familiares en en varios puntos de europa que lo podrían acoger mientras vemos que es lo que sucede porque también hay que tomar en cuenta que los estudios universitarios ya están pagados y obviamente con esta situación creo que es muy difícil que se retomen pero él guarda la esperanza de poder de poder tener sus estudios entonces él está en una dicotomía por un lado quiere salir urgente por la emergencia pero por otro lado no quiere no quiere regresar porque tiene su su aspiración o su sueño de estudiar en europa correcto correcto señor baes cristina bueno este conflicto desde hace semanas de alguna manera ya se lo veía venir hasta que finalmente desencadenó en lo que estamos viviendo en estas últimas horas o en lo que se está viviendo mejor dicho entre rusia y ucrania en las últimas horas como como miran ustedes como lo miras tú estando al otro lado del mundo estando justamente en la zona donde estás más allá de que nos comentas que hay cierta tranquilidad al menos donde resides bueno bueno ya sabemos que este asunto político entre ucrania y rusia por estas repúblicas independientes han venido más allá de esta semana o estos meses esto es un problema que ya va siete o ocho años atrás prácticamente entonces si bien se ha hecho más afán estos últimos meses contra la invasión de rusia ucrania esto entre los ciudadanos de bélgoro o en el lugar donde yo trabajo donde yo entreno siempre hay simplemente comentarios comentarios de político pero no es que lo han tomado como que un gran susto como que va a haber una enorme guerra más o menos como que lo han tomado mucho más con tranquilidad aquí por lo que yo he visto en este lado del mundo lo mismo pasó con la pandemia mientras que allá en latinoamérica veíamos las noticias y decían que sí que Rusia también está en alerta roja que hay un montón de enfermos y todo aquí en Rusia o en la ciudad de acá le tomaron con mucho más tranquilidad el golpe del pandemia tampoco fue tan de golpe o sea yo no le sentí tan fuerte como lo hubiera sentido allá en Ecuador en nuestro país y lo mismo está pasando yo ahorita estamos pasando pues ahorita aquí en el hospital si estamos con estamos trabajando normalmente las clases en las universidades normal y es como que se toma la situación con un poquito más calma no digo que no asuste que no alarme y que no tengamos que estar preparados para cualquier otra cosa porque este tema no es algo que que se dé así por así algo que se solucione de un día para el otro todos estamos con nuestras calmas con nuestras antenitas viendo que pueda suceder en un futuro pero prácticamente es como que un poquito digamos de con un ínfice de más tranquilidad le toman el asunto usted ¿a qué se dedica allá? ¿por qué se fue? ¿se fue a estudiar? ¿se fue a trabajar? ¿qué hace allá? Yo estudio Cristina yo soy médico y estoy aquí estudiando mi posgrado ya estoy por terminar mi posgrado en otorrinolaringología y por eso me vine acá a Rusia a estudiar y estoy por acabar de hecho en junio julio más o menos yo ya acabo mi posgrado ¿pero su plan era solo estudiar o pensaba o piensa establecer su residencia en ese país? no mi plan es estudiar y regresarme a Ecuador a trabajar allá ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo vive usted ahí en Belgorov? en casi en la frontera con Rusia más o menos unos dos años y medio casi tres en estos casi tres años hubo algún tipo de escaramuzos usted nos ha relatado que de esto siempre se ha hablado pero digo en estos casi tres años ha habido escaramuzas usted ha visto movimientos de militares de tropas ¿ha habido algún tipo de susto? no realmente no no he visto ningún tipo de susto la gente normal camina por ahí aquí en Rusia tienen que entender que cada ciudad de Rusia tiene su museo y sus cosas de tanques de guerra por lo que obviamente lo que significó la segunda guerra mundial en su tiempo entonces es como que ver eso es prácticamente normal entonces no hay eso lo que usted me menciona no hay ese tipo de susto de aquí en las calles correcto voy con el señor Paul Baez se conoció el día de ayer de estos acercamientos por parte de autoridades ecuatorianas el propio canciller con familiares de compatriotas que residen allá en Ucrania entendemos que se estaría a la espera de que se determina se establezca este corredor humanitario para que puedan salir hacia otras zonas hacia otros países y poder alejarse de esta zona de conflicto ¿han tenido ustedes de pronto algún acercamiento? ¿se les ha informado respecto de acciones de emprender? ¿qué saben? sí en efecto como les indiqué yo estuve ayer en la cancillería para pedir me informen cuáles son las acciones que están tomando porque realmente este tema pasa básicamente por la ayuda de parte de la cancillería o sea ahorita estamos inclusive nosotros en un dilema muy grande hay algunos chicos que justamente estaban por salir del país de Ucrania estaban en el aeropuerto de Kiev esperando su vuelo de retorno y le suspendieron y ellos del susto del cierre y todo salieron vía terrestre inmediatamente a Polonia pero cuando llegaron a Polonia les negaron la entrada porque obviamente todavía no se había activado la emergencia sé que ahora ya están ellos ellos han resguardo ya pudieron entrar pero la pasaron bastante mal y además de eso hay chicos que sus padres obviamente de la desesperación cada uno lo toma de una manera distinta muchos están muy asustados con muchísimo miedo y eso les lleva a tomar decisiones que no son muy fáciles hay muchos chicos que inclusive han dejado sus cosas han salido con su maleta de emergencia y están buscando la manera de movilizarse y obviamente eso puede ser mucho más peligroso que esperar como digo ahorita mismo todos los chicos están en un búnker están a la espera de ver que pase y mi llamado es básicamente a que la cancillería active lo más pronto posible sus protocolos para que puedan ayudarlos como digo son chicos que en su vida han enfrentado este tipo de cosas y muchos de ellos están muy asustados mi hijo mi hijo también ya llegó un punto en el que en el que está bastante bastante asustado él no sabe qué va a pasar no sabe cómo direccionarse ayer nombraron unos delegados y esos delegados inclusive han tenido problemas porque no todos están en Vinitia hay una sola persona que está en Vinitia y no están teniendo comunicación directa y si la cosa sigue agarrando se puede puede inclusive cortarse la comunicación y eso sería peor entonces mi llamado a través de ustedes que nos han brindado esta oportunidad es que la cancillería trate de trate de activar lo más pronto posible la ayuda porque realmente se la están necesitando sí justamente yo hacía énfasis en esta pregunta porque a través de su cuenta de Twitter justamente Sebastián Baez decía el día de ayer soy ecuatoriano residente en Vinitia no he recibido ninguna respuesta de cancillería acerca de algún plan para los ecuatorianos se espera que comience la guerra para actuar preguntaba él no tienen algún plan en mente más adelante decía desde las 5 de la mañana se han encendido alarmas se han visto misiles por el cielo varias explosiones la gente se encuentra alarmada los supermercados están quedándose vacíos de productos personas hacen filas interminables para sacar dinero luego él adjunta en uno de los tweets una respuesta de la cancillería en este intento de comunicarse justamente con las autoridades dice la situación es alarmante y tensa en cualquier momento ocurre algo y no tenemos plan de evacuación todo esto reseñaba ayer a través de su cuenta de Twitter Sebastián sí es verdad o sea el tema es que lo único concreto que nos han podido establecer las autoridades de la cancillería es que ya está abierto la disposición de que Polonia Slovakia y Hungría reciban a los ecuatorianos pero como les indico lastimosamente eso muy poco nos sirve porque como lo decía Sebastián en su tweet por ejemplo él no ha podido sacar dinero del banco y si bien es cierto nosotros teníamos ya la amenaza de esto hace varias semanas nunca nunca creímos que se iba a dar de un momento a otro y obviamente ahora él no tiene ni siquiera los medios como para poder movilizarse no pueden comprar nada porque el tema de los trenes de la movilización está suspendida con el tema de la ley marcial tampoco es que se puedan movilizar muy fácilmente y como digo la única la única opción es que es que se abran los corredores humanitarios y que se haga a través de las cancillerías y del ente gubernamental entonces realmente tengo entendido que hay gente que está viajando de la cancillería o que ya debe haber llegado a Hungría o cerca inclusive ahí el viceministro nos decía que él va a estar personalmente en va a tratar de llegar a la ciudad de Lviv que está ya es la ciudad más fronteriza hacia Polonia Eslovaquia y Hungría para tratar desde ahí canalizar todo el tema de transporte pero realmente sí se requiere que sea emergente porque como indico no solamente son los estudiantes de Vinicius hay cerca de 700 personas de 700 ecuatorianos en todo regados en todo Ucrania y hay zonas donde hay bastante más criticidad como Kiev como la zona de Odessa entonces sí realmente sí pedimos esa colaboración y esa ayuda a la cancillería Yo me imagino Paul que digamos si es que logran salir o